Usted, para poder causarle la muerte a la cuenta del primero, la amarró de pies y manos. Y además de eso, usted la exigió, la estigmatizó, la puso en un estado de desigualdad a exigirle que pidiera dinero a las familias. Entonces, es una situación en la que usted instrumentalizó a la joven para que precisamente ella accediera a lo que usted le estaba pidiendo. Y finalmente, cuando ella no pudo seguir la joven exigiendo dinero, usted procedió a ejercer sobre ella esa violencia hasta causarle la muerte.